Estamos aquí en la Galería N24, yo soy Pepe Viles, ya muchos me conocen, estoy encargado de producir, de dirigir la galería. Esto es un nuevo espacio para arte contemporáneo, para conversar, discutir, para hablar de arte. Bueno, ahora estamos con esta nueva exposición, Feria de Arte, que es una muestra a propósito de diciembre, de fin de año, en que hemos convocado a diversos artistas de diferentes géneros, un poco para dar el panorama de por dónde va la galería, qué es lo que queremos hacer para los próximos años. Tenemos una lista muy grande de artistas jóvenes y ya algunos artistas con mucha trayectoria. La idea es que podamos venir, ver, disfrutar de esto y también comprar las obras que están a un buen precio para que todos los puedan tener. Gracias y les esperamos.